Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en donde vamos a ver una herramienta muy interesante que tiene Visual Studio Code y que podemos utilizarla para mostrar a colaboradores o a clientes inclusive cómo estaría funcionando la aplicación que estamos desarrollando, teniendo en cuenta de que no disponemos por el momento de un servidor en donde migrar el proyecto y correrlo ya en modo producción entonces yo acá en este momento tengo una API de FastAPI corriendo, está corriendo localmente en esta URL que es el localhost y en el puerto 8000, entonces vamos a abrir esta ruta, ahí lo tenemos y si yo voy al endpoint barra post, me devuelve que esta API no tiene ningún registro generado entonces vamos a ir a la ruta 2 y vamos a crear un par de post, esto significa que cuando vuelva a post ya me van a aparecer estos dos post que acabo de crear, bueno ahora yo quiero ofrecerle a una persona la posibilidad de que vea mi desarrollo, como ya dije puede ser el cliente en sí mismo o puede ser un colaborador de desarrollo entonces como yo hago para que por ejemplo yo estando en Buenos Aires y la otra persona estando en Bahía Blanca pueda ver el proyecto en vivo sin necesidad de subir el proyecto a producción bueno, si volvemos a Visual Studio Code tenemos esta solapa que se llama Ports que si nosotros accedemos, esto nos va a crear un túnel desde nuestra PC a Internet y va a generar un acceso desde Internet a mi PC con el backend corriendo como en este caso está corriendo este backend en esta URL y en este port entonces como hago yo para que esta URL pase a ser una URL pública o sea que la pueda acceder todo el mundo al que yo le pueda pasar el link y bueno, lo podemos hacer de la siguiente forma nosotros veamos que el puerto de salida es el 8000 entonces me voy a ir acá a Ports y voy a hacer clic en este botón que dice Forward a Port y acá me pide poner el puerto en donde está corriendo mi proyecto de forma local y está corriendo en el puerto 8000 una vez que puse el puerto le doy Enter y ahí empieza a generarse esta ruta fíjense que me generó una URL que tiene protocolo de seguridad porque tiene el HTTPS y es una ruta cualquiera, o sea no es una ruta comercial sino que es una ruta de desarrollo y me aparece acá la visibilidad como privada si yo aprieto botón derecho sobre la visibilidad de esta ruta voy a ver acá que dice Port Visibility y yo la voy a hacer pública entonces acá me dice si quiero continuar bla 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 le ponemos que sí y ahora esta ruta es pública si yo hago clic en este globito que tengo acá este globo terráqueo me lo va a abrir en el navegador o acá puedo copiar esta URL y vamos a abrir el Firefox y vamos a pegarla e ir y ahí me aparece o a la persona que va a acceder a esta ruta le va a dar esta información en que está a punto de conectarse a un túnel de desarrollador en la URL siguiente y ponemos continuar y ahí estoy en una ruta de internet accediendo a los datos de mi página que está corriendo en este momento entonces si yo acá voy a post me devuelve los post que yo tengo en mi programa local y si voy a docs y ahí está y ahí accedo a lo que yo tenía localmente fíjense que cuando voy acá y ejecuto el post tengo los post que me figuran localmente que si yo por ejemplo quisiera agregar un post más localmente lo vería reflejado en esta parte vamos a ver fíjense que esta es la dirección local y vamos a ir a docs y vamos a crear un post más ahí está y ahora si yo voy a obtener los posts localmente tengo tres posts y si yo vuelvo acá a recargar esta página o podría ir directamente a post me aparecen los tres posts que me figuraban en la versión local así que esta herramienta es muy útil porque no solamente voy a poder correr localmente una sola aplicación sino que acá pueden agregar la cantidad de puertos que ustedes necesiten para compartir el proyecto que están realizando espero que les haya sido útil este vídeo les mando un saludo